El Partido Socialista suprimirá la ley de los ocho años de mandato de los altos cargos. La noticia que se dio a conocer hace tan solo dos días ha dividido la opinión del pueblo. Vamos a conocer qué opinan los ciudadanos. Pues nada, me parece muy mal, pero desde luego con la línea que llevan me parece muy propio de esta gente ya, porque se están volviendo reaccionarios. Yo creo que debería seguir la limitación, que más de ocho años ya es demasiado para tener poder. Que no se haya mucho de ese tema, pero me parece que por una parte está bien para que haya regeneración del partido, pero sí, me parece que si una persona lo está haciendo muy bien y a todo el mundo le gusta, que se haya que dar más tiempo. Porque la historia es así y siempre se ha mostrado que cuando una persona o un grupo de personas está mucho tiempo en poder empiezan ya a surgir casos de corrupción o de lo que sea. No digo que vaya a suceder, pero que es más habitual. Entonces cuanto menos tiempo mejor, incluso cuatro años también. Acaba de enterarme esta mañana, al leer en el móvil un poquito la presa por encima, de que quería el PSOE suprimir esa nueva ley, esa ley antigua que la quería suprimir. Y bueno, yo la verdad es que prefiero que se vayan renovando los cargos. Creo que después de ocho años en el mismo puesto se van acomodando y prefiero que se vayan renovando. Esa es mi opinión, que vayan cambiando poquito a poco. Bueno, pues con respecto a esta nueva propuesta que propone el PSOE, no tenía conocimiento de ella, pero vamos, creo que como ocho años máximo que tengan al máximo mandatario del partido, yo creo que está bien. Es decir, a mi propuesta yo creo que se acomodan ya los máximos mandatarios y que deberían de cambiarlo. Es decir, aunque en parte también entiendo que si una persona lo está haciendo bien y durante ocho años lo ha hecho bien, que pueda estar otros cuatro, estaría también bien. Pero bueno, es decir, sangre fresca nunca viene mal en estas cosas. Pues me parece perfecto que no dure más de ocho años una persona en un cargo público. Deberían dedicarse a otros trabajos y no hacer de la política su profesión. Yo creo que los políticos tienen que ser vocacionales y eso de eternizarse en la política no es bueno. No es bueno ni para los políticos ni para los ciudadanos. Entonces me parece muy bien que la ley, que esa supuesta ley limite a ocho años, digamos, las actividades políticas de una persona. Realmente, vocacionalmente se puede ser político, pero después de ese tiempo yo creo que hay que dejar paso a nueva gente, con nuevas ideas y con otras ganas en la política. Con ocho años ya se tiene suficiente tiempo para de alguna manera aportar a la comunidad todo lo que tengas que dar si eres vocacional. Si vas por otros caminos, seguramente no.